¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Ahora tengo el nombre en la pantalla. Que no me pongas el opening. Tengo el nombre en la pantalla y así me aseguro de que estoy diciendo bien el nombre. Y aquí estamos intentando descubrir quién se ha dedicado a gastarse los dineros en una fortaleza aérea con jardines. Sí, creo que es el tal Lorra Banabar, que es un señor que no se han hablado de él. Que creo que es el Jafar del principio que estaba al lado de una caracola y creo que es el que ha provocado que todo se vaya al carajo. No sé si se llama Lorra Banabar, Jafar o Jeff Bezos. ¿Cómo se llamaba el otro capullín que es mucho más probable que se gastara los dineros en una fortaleza volante? Bastante inútil. El Elon Musk, que sea. Ese tiene toda la pinta de que si pudiera se gastaría los dineros en tener una fortaleza volante en la que poder hacer... No sé, fumar porros o algo. Hacer el burro. ¡Uy! Cosas. Vale, tan solo tengo una oportunidad. ¿Solo una? ¡Calla, hombre puntiagudo! ¡Deja que Agna haga su magia! ¿Cuál? Pues no ha funcionado. ¿Y si le doy otra vez? ¡Uh! Yo quiero pegarle. ¿Y alguien se ha dado cuenta de que estamos aquí? Ahí, no le puedo pegar. Voy a mejorar las pociones. Tú, bájale la velocidad. ¿Cómo era la defensa total? ¿Me he equivocado total? ¿No? ¿Cómo era la defensa? Ah, sí. Vale, aquí está. Creo que le he puesto ya cuatro. Vale, tú, pégale un poco. Tú, era... Hace unos días que no fue. Este era el de arriba hace más daño a los grandes. Tú, pégale fuerte. ¡Pim! 175. Bueno, pues bueno. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Eh! A ver, ¿a qué vas? Ok. No, no tengo ni idea. ¡Wow! Vale, vale, vale. ¡Ay! Se está defendiendo. Puñetas. Esto no está yendo muy bien. ¡Ah, no! ¡Au! ¡Ja, ja! Dejadla en paz, la pobre que está... Estaba en el suelo, desgraciados. ¡Qué cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me he cargado esa gente! ¡Uy, que me lo he cargado! ¡Fuego a por el manote tija! ¡Nos hemos cargado a manote! ¡Ups! ¡La fortaleza se cae! ¡Ahora sí que vamos a morir! ¡No sin rabanavar! ¿Me insinuas que seguimos adelante? Lo siento, pero no nos vamos a ir sin él. Ahora que he roto los controles, podemos usar el ascensor. ¿No es así, da? Podemos, pero no deberíamos. Sea lo que sea, lo que vayamos a hacer. ¡Que sea rápido! Claro, como nos hemos cargado el motor central de la fortaleza, ahora el ascensor funciona. Tiene sentido. ¡Au! Creía que podría esquivarle o algo. ¡Pero no! ¡No ha sido el caso! ¡Aquí arriba, hacia abajo! ¡Tengo que recordar cómo funciona el tema de romper defensas! ¡Oye, este pavo le ha cogido una manía! ¡Aaah! ¡Raj! ¡Mio! Me he olvidado por completo cómo se llama. ¡Raj! 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 ¡Vamos a darle de hostias a este pavo! ¡Que te muera ya, pesao! Ahora, ¡Razmi! La confundo un poco con la señora Bu que tengo dentro. ¿Cómo se llamaba esa? ¡Ratna! Tenemos a Razmi y tenemos a Ratna. Son ganas de confundir a las mentes simples. ¡Ratna! ¿Cómo? ¡Ah, sí era! ¡Venga, hombre! ¡Ay, Dios! Pues yo te he guardado. Porque esto no parece que vaya a terminarlo muy bien. Bueno, pues nada. Que cargamos partida. Ahora. Esa, esa ha ido bien. A ver. ¿Sigue esta? ¿Está muerto el otro? ¡Eh! ¡Te ralentizo hasta el infinito! Y te ataco por el aire y también te ataco por el bajo y te ataco por todas partes. Y... Vamos a probar esta. ¡Esto lo hará! ¡Esto lo hará! ¡Tiramos! Vale. No tengo claro si es muy efectivo. Asumo que sí. Y... ¡Uno, dos! ¡Muerto! He subido de nivel. Que eso parece que no implica en nada, especialmente. O sea, supongo... ¿Qué me sube la vida? Supongo. Los otros empiezan a quererme mucho. Eso está bien. Pixels. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Cómo estamos cayendo salto un montón! No debería caer yo. Creo que la fortaleza tiene que estar pesando más que yo, pero bueno. ¡Wiii! Este, a ver, el efecto es muy guay. ¡Wiii! ¡Ey! ¡No! ¡Au! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, rebotao! ¡Ay, mira! ¿Puedo hacer esto? ¡Ah! ¡Uy! Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Vale. La flecha no ha servido de mucho. A ver. Vale. Por nada. Pues entramos por aquí, ¿eh? ¿Que hay algo aquí interesante? ¿Dónde estamos? Uy, pero había un mapa... ¿Dónde estoy? ¿Qué era lo azul? ¡Ah! ¡Otro prisionero! ¿Qué? A ver. Este, voz, 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 voz. ¿Qué? ¿Prisonero dices? Tungar no es ningún prisionero. Un caballero Shajak no puede ser capturado. Tan solo espera su momento. Ah, te veis. Este tipo habla como tú. Hum. No tengo ni idea de qué narices me hablas. Agna, te habrás percat... Agna, te habrás percatado de que la fortaleza se viene abajo. No tenemos tiempo para esto. Debemos darnos prisa. En cuanto a ti, Tungar el caballero Shajak, si estabas esperando tu momento, se te está pasando el arroz. Hum. Supongo que no hay mejor momento que el presente. Vale. Salgamos de aquí. Es hora de darle a Rabanabar su merecido. Un momento. ¿Vais a por Rabanabar? Sí, pero... tenemos prisa. Vale, vale. Pero antes que de nada, un caballero Shajak siempre paga sus deudas. Admito que me habéis salvado, por vergonzoso que eso sea. Mi unidad fue destruida y mi reino ha caído. Si pretendéis poner fin al reino de Rabanabar, pongo mi unumi a vuestro servicio. ¿Qué es eso? Llevo demasiado tiempo aquí encerrado. Genial, toda la ayuda es poca. Soy Agna. Soy Ashna. Y vamos a dejar a Rabanabar reducido a un montón de cenizas. Brillante Tungar de los caballeros Shajak, el último de una antigua orden se pone a vuestro servicio. Da gusto tener a otro soldado en el equipo. Parece ser un joven muy fornido. Será un verdadero honor entrar contigo. Ay, Dios. No quiero aguaros la fiesta, pero insisto, la fortaleza se cae. Ay, cierto. De manos pisa. ¡Wiii! Devorar, devorar. El guerrero paternal Tungar te acompañará en tu aventura. ¿Ataca con el turbante o con la espada? El ataque abajo, ataque de Tungar impacta a todos los enemigos que estén en un radio a su alrededor. Eso significa que no empezar a rodearnos. Oye, pues... Ah, pero... También tiene muy poca velocidad. No quiero perder la curandera. Igual lo cambio por CBI. Vamos a probarlo por lo menos. Puedo enseñarte una cosa o dos. ¡Wiii! Vale, el próximo pavo que encuentro con mucho músculo que tenga va a tener una voz ridícula. Estoy harto ya de pavos con la voz grave. Yo me estoy planteando cambiarle la voz a... Principalmente porque me ca... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Hola? Ah... Vale, eso ha ocurrido. Creo que voy a ir a guardar para no tener que volver a hacer la conversación con... hombre del que me ha matado. Ah, no. ¿Por qué me he tirado al vacío? Si es aquí. Con hombre que no me acuerdo su nombre. Ah, mira, ya que estamos. Vamos a hablar con él. Arriba. Arriba. ¡Ah! Ah, es el cocinero. ¡Oh! Parece que estás de buen humor. Por supuesto. Hoy mi bigote está que da gusto verlo. He llegado a guardarme pero... No, no lo he hecho porque me he metido en el reino interior por accidente. Me he vuelto a quedar... No me he vuelto a quedar con sí. Tunga. O Tunga. No ha llegado a hablar así que realmente no le he oído la voz. Yo le he puesto una voz impresionante porque sus músculos son realmente impresionantes. A ver. A ver. Joder, que no hay manera, ¿eh? Es que me mata. Pues me va a matar. O sea, me devuelve los ataques. Si yo no... A ver. Porque si yo ataco desde aquí... Ok. ¡Au! Vale. Eso ha sido un error. A ver. ¡No! Hmm. Pues... Porque estoy yendo en esa dirección si puedo ir en la otra. Yep. ¡Yey! ¡Epa! Esto es lo que yo quería hacer. A ver. No le veo. Ahora sí. ¡Toma! ¡Experiencia! Vamos a conseguir experiencia. Vamos a mejorar las pociones. ¿Tú? ¿Qué haces? Vale. Esto ataca mucho. Yo sé que ataca con el turbante, sí. ¡Ah! La decoración del turbante es el mango de la espadavante. Interesante. Hace bastante daño. Es más rápido que Razmi. Toma ataque a esta gente. Vamos a ver su ataque especial. 185. No está mal. Vaya, me gusta. Me gusta este pavo, sí. Es verdad que tengo que atacarles antes para empezar ya con el ataque especial cargado. No me he acordado que podía hacer eso. ¡Wii! ¡Wii! ¿Qué es eso? No me fío. Y de nuevo lo que acabo ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Que les atacaré con la espada con el arco para poder tener para poder tener el ataque especial cargado. Y nada. ¿Yo? Ni caso. Creo que soy yo. ¡Chap! Bueno. Cúranos. ¿Por qué no? A ver, ataque. No. No le gustan los ataques hacia arriba a este hombre. Ah, bueno. Ahí tengo que hacer más. Ah, no. Venga, ya. Venga, Razny. Yo tú puedes. Hay que pesados. Ah, estás en el suelo. Estás en el suelo. Igual debería esperar a que todos tuvieran ataques. Venga, Razny. Cúranos. Confiamos en ti. Nos estamos enfrentando contra el enemigo más ridículo. Pero bueno. Nos está dando muchos problemas. Los bichos voladores son un... un poco un peñazo. A ver, si lo tiro. El primer ataque nunca consigo que vaya hacia arriba. Muy bien, Tungar. Ahí ha ido... la... la empuñadura está en dos sitios sin nada. O sea, es que se mueve muy rápido, claro, y por eso cuesta ver sus movimientos. ¡Wiii! No, le voy a hacer más daño. Punk. Y vamos a empezar con esto. ¡Draska! Vamos a hacer tanto daño como podamos. Solo empezar antes de que empiecen a... uno muerto. vamos a esperar a que todo el mundo tenga ataque... Bueno. Estas dos son muy rápidas así que pueden atacar extra. Pero los otros dos... Venga, ahora sí. Vale. ¡Draska! Tíralo al suelo. ¿Y el resto? ¡Venga! ¡Ah! ¡Todos los botones! ¡Todos los botones! ¡Todos los botones! No tengo muy claro. Igual atacar muchos a la vez hace más daño. ¡Eh! ¡No! ¡Venga! Ya hemos rescatado al señor. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. El salto inmanquí. ¡Oh! Había un par de... de soldadines... de... cosas de estas guardias de pasillos que nos impedían el... paso. Vamos a hablar del par día primero. Ajá. ¡Ah! Yo lo que... Ahí me gustaría... No puedo de ninguna forma ver el mapa... ¡Ah! Aquí está. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Hay un espacio que no hemos visto y me fastidia. Pero bueno, no creo que haya nada. ¡Ay! Allá abajo ya algo... ¡Mmm! ¿Vuelvo o no vuelvo? ¡Mmm! No sé yo... ¿Por qué? ¿Por aquí es donde hemos rescatado el pavo este? Pero yo no he visto nada... ¡Mmm! Ah, encarna... Vale, encarnación. El... La llama azul es alguien a quien comerse. Vale. Historia... Vale, historia es que si quiero seguir la historia tengo que ir al ascensor que está arriba. Campano degordado... Borrado... ¡Venga, vamos! Vamos a hacerte daño... ¡Vamos a ralentizarte! Vamos a aumentar las pociones y vamos a hacer... muchas cosas. Vale, creo que... igual lo ideal es esperar a... que tengan las tres... porque creo que si uso solo dos... vuelve a empezar el... ¿Cómo decirlo? La cuenta atrás para volver a tener tres... supongo que va... Vale, espera... Antes de nada yo aquí veo que puedo ir en esta dirección si no hay ningún bicho que me lo impida... No hay nada. ¿Qué pasa si me tiro? ¿Qué? Probablemente muera. ¡Hush! ¡Ay! ¡Vaya hombre! ¿Qué pasa si me tiro al barranco? ¿Qué no lo tiro al barranco? ¡Eso es lo que pasa! ¡Venga, todos! ¡Ah! ¡Destrucción! ¡Ay! Me he equivocado de defensa. He intentado defender a Tungar. ¡Que dejes en paz a la curandera! ¡Pesao! ¡Uy! ¡No! ¡Niado! ¡Ah! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco de botones! ¡Me equivoco de todos los botones! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Bam, bom, 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 bom! ¡Mala, venga! ¡Uuuh! ¡Tocar todos los botones! Yo creo que tocar todos los botones es la solución a todos los problemas ¿Dónde estoy yendo? ¡Ahí creo que he cogido un atajo a la parte de arriba! Voy más y creo que aquí hay otro ¡Ah! 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 ¡No me líes! ¡Ah! ¡Venga! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Ay, que se está defendiendo! ¡No! ¡Llames a tus amigos! ¡Pesao! ¡Vale, ya está! ¡Estás contento! ¡Eso te pasa por llamar a los amigos! ¡Ahora, tu amigo también está muerto! ¡Por tu culpa! ¡No la mía! ¡La tuya! Vale, ahí hay un área que yo no he visto y me gustaría ir a ver si hay algo Si... llegaremos hasta allí y veremos si buena o sea o no puedo llegar todavía lo que pasa es que lo que me extraña es que no lo haya visto no puedo ir por aquí Bueno, pues nada iremos por el otro lado Bueno, ya he vuelto a salir aquí es donde hemos salido el reactor hacia abajo creo que hemos probado a tirar no hay mapa así que no hay nada vamos a volver a probar ese sitio es donde hemos rescatado a Tungar o Tungar no sé cómo llamarlo vale, tiene que ser por aquí y aquí hemos visto un tío que nos ha tirado un león me gustaría volver a verle para saludarle creo que es ahí pero no sé si voy a poder llegar es que no sé ni si puedo no, no igual igual hay otra forma de no y desde aquí no y desde aquí yo creo que ya no es que tiene que ser eso tiene que ser o sea ahí sí, sí la entrada tiene que ser esta pero no, yo creo que no llego estoy a punto eh no, yo creo que el juego no me está dejando no, da igual supongo que más adelante encontraré una forma de hacer sprint hacia arriba o algo por el estilo ¡ah! me vuelvo para arriba ¿de dónde estábamos? de hecho igual voy ya hasta el ascensor porque ya hemos limpiado la zona va, ya estamos de nuevo en el pasillo del ascensor ¡ah, no! no te cagas ¿por qué? vamos a volver a guardar porque asumo que habrá un boss en el ascensor vale al ascensor y si esta vez no lo golpeas así que basta con entrar sí la voz de dar es demasiado normal y como quiero aprovecharla para otros personajes igual se la cambio quiero abrir esta caja y quedármela seguro no puedo subir más otra vez en los jardines ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? amigo ese pájaro está haciendo señales ¡deliberadme! uy uy cinemática esto solo puede ser bueno rabanabar o sea es jafar sí este pavo es muy grande dar ¿es ese? así es mi señor rabanabar ordenaste que matasen a mi padre y destruyese mi aldea y por eso mismo exijo tu cabeza bestia inmunda asesinaste a mi pueblo lord rabanabar os traigo tributos es la hija del jefe de la aldea de ashwad ese es el dar que todos conocemos y odiamos mira como nos vende qué montón de insectos molestos ¿soes vosotros que no me habéis detenido mi fortaleza? me pasé años investigando las viejas tecnologías para construirla y ahora cae reducida a polvo es todo culpa suya yo tú ¿quién eres tú? pero esto me crié en vuestro ejército desde mi vida de su tierna infancia me acaban de nombrar teniente no no os veo mucho pero sois como un padre para mí ¿en serio no me reconocéis? tú eres muy tonto dar muy tonto hay demasiados niños en este ejército es imposible acordarse de todas estas cosas insignificantes yo tú niña acércate tu idi es muy poderoso puedo sentirlo tienes mucha razón soy poderosa y te voy a cortar la cabeza ah ah sí maravilloso supongo que te mereces que te deje intentarlo prepárate no sé qué es esa voz que le he puesto y me da igual uy este ataque solo se evita con un bloqueo limpio bloquea justo antes que el ataque impacte para mitigar los daños ajá au te voy a rebajar no, no te voy a rebajar una mierda ahí creo que esta chica no es la más adecuada hacia arriba hacia arriba venga roto vale ahí no no ha funcionado se me va a correr la poción vamos a esperar a que lo so au eso ha dolido a ver vamos a hacer esto para rentizar y destruir todo el resto si muéstrame tu poder se me acaba de ocurrir voy a intentar ponerle la voz del doctor maligno a ver si me acuerdo que me ha au me está atacando con un lauta algo que le estira que vale es un ataque lento vale vamos a intentar romperle la guardia vamos a hacer esto y luego esto y de hecho yo debería estar usando mi ataque especial that's new oh venga ya tengo que cargar amigos ay no que no quería curar y me he olvidado que es lo que quería no ay si definitivamente se reinicia el contador de las que me está tocando la serenata esto no se puede esquivar creo que no cúrame razni confiamos bueno no se mucho cúranos por favor y se te da muy bien curar a ver rabanabar aquí jafar jesmezos aquí desgraciado au venga vamos a mejorarlos vale si esto era un ataque de todo el grupo vamos a hacer que dejes en paz a la gente destrucción destrucción no botón botón equivocado botón equivocado un sitio ha ido bueno aquí vuelve jafar se ha curado que se ha curado el desgraciado au a ver me puedo creo que es inmune a la desgraciada esta venga curame un poco vosotros atacad estoy haciendo mucho ala al suelo contigo más puede darme más no no recuerdo como es el doctor maligno pero bueno será algo por el estilo igual si te le das a ver uno dos tres dos dos tres igual son más de 108 no o sea mejor no a ver tú también tú también atacas los dos antes de que se vuelva a proteger au creo que no no he parado ninguna de estas vamos a guardarnos un trasto de estos a ver que pasa toma no no cura cura no gracias gracias pues el resto al ataque sí eso es eso es lo que estaba buscado no sé qué está pasando con su voz pero yo me lo estoy pasando bien que es lo impastante mejorar poción mejor no 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 venga voy aprovechando no no voy a aprovechar A ver... ¡Au! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Le partió las piernas! ¡Ya he visto suficiente! ¡Tú, pequeña, eres la llave que nos abre las puertas al futuro! ¡Tú me ayudarás a crear un mundo de pieblas! Y pensar en todo el tiempo que perdí reclutando guerreros con un indie de lavado ¡Cuándo me bastaba con esperar que vinieses directamente a mí! Habla más rápido, tío. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Derrótame si puedes! ¡No te lo pondré fácil! ¡Mi señor! ¡Yo! Suerte que no lo estoy usando en el combate porque no tendría nada en ningún sentido. ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Adiós, niños! ¡Os espero en el Sumeru! ¡Venid si os atreveis! ¡Me niego a darle una voz buena al malo! ¡Asna! Chicos, lo siento, pero vamos a ir a por él. ¡Espera! ¡No lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien! Por ejemplo, puede que nos recoja un pájaro gigante o algo así. ¡Jeje! ¡Vamos a morir! ¡Tengo que hacerlo! ¡Asna! ¡No! ¡No! ¿Hay algo aquí dentro? No, no para. Bueno, pues nada. ¡Que no puedes caer más rápido que una fortaleza volante a plomo! ¡Gaaaaaa! 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 Buen primer plano. ¡Ey! ¡No lo he palmado! ¡Mala! ¡Venga, pájaro gigante! ¡Vamos a por Rabanavar! ¡Vamos! 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 ¡A por él! ¡Pidgeotto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos sobrevivido! ¡Menos mal! ¿Qué? ¿Por qué me miráis todos así? ¡Qué jovencita tan impresionante! ¡Asna es tan tonta que da la vuelta y es un genio! ¡Eso! ¡No te preocupes con lo que me dice Acebei! ¡Ha sido pura suerte! ¡Eso no es del todo cierto! ¡Fíjate! ¡Altun! ¡Ven! ¡Ey! ¡Mi pájaro! ¡Altun! ¡Altun! ¡No pertenece a nadie! ¡Tan solo responde ante los vientos! ¡Ya veremos ante quién responde! ¡Altun! 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 ¡Llévame esta Rabanavar! ¡Altun! ¡No! 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 Kushi, me alegro de volver a verte! ¡Ajna! ¡Kushi es la entrenadora de Altun! ¡Así como una aprendiz de protectora de Lan! ¡Encantada de conocerte Kushi! ¡Yo soy Ashna! ¡Me encanta tu pájaro! ¡Gracias! ¡He de decir que tus gritos son impresionantes! ¡Menudo pulmón! ¡Ajá! ¡Así que por eso nos recogiste! ¡Correcto! ¡Ajna me ayudó a escapar de la fortaleza voladora de Rabanavar! ¡Así que estoy en deuda con ella! ¡Por eso mismo la seguiré esta a los confines de la tierra si hace falta! ¡Bueno! ¡Si buscáis a Rabanavar también vi a alguien caer en dirección al Sumero! ¡Ah! ¡Pues por ahí no paso! ¡Que os vaya bien! ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Caso no querías vengar a tu pueblo? ¿Qué hay de tu deuda? ¡Sí, sí! ¡Todo eso me importa mucho y tal! ¡Pero el Sumero es un lugar sagrado! ¡Ni siquiera los protectores no nos permiten entrar allí! ¡Es cierto! ¡Además, últimamente no dejan de salir todo tipo de monstruos allá abajo! ¡Altun y yo entrenamos todos los días para ser protectores! ¡Y esto es lo más cerca que he llegado a estar! ¡Pero tenemos que ir! ¡No voy a permitir que Rabanavar se vaya a rositas! ¡Pero Raban... ¡Pero Rabanavar es muy poderoso! ¡Aún en el supuesto de que sobrevives en el Sumero! ¿Cómo pretendes derrotarlo? ¡Ya nos hemos enfrentado a él en una ocasión! ¡Y le desfrutamos la fortaleza voladora! ¡Y la arena es fuerte! ¡No creo que podemos! ¡Vaya! ¡Eso es cierto! ¡Ay, Dios! ¡Gracias, Jinseng! ¡Qué cosa más bonita me has dicho! A ver, si yo soy el primero en apuntarse a un combate, pero el Sumero es el lugar que lo conecta todo, incluso vincula el bien y el mal. Por desgracia, últimamente hay más mal que bien en ese lugar. ¡De verdad que es demasiado peligroso! ¡Al menos venid allá a recuperar fuerzas antes de nada! ¡No! ¡Debemos ir ahora! Por una vez estoy de acuerdo con Ashna. Tengo que volver a ver a Lord Rabanavar. Es que no ves que eso es lo que Rabanavar quiere que hagamos. Todo ese discursito sobre que eras una llave o no sé qué... Esto no me gusta. Además, los protectores nunca lo permitirían. ¡Pues no se lo digas! A ver, me da igual que sea una trampa o no. Voy a vengarme y punto. Y pienso encontrarlo, ya sea en el Sumero o en Naraka. Vale, soy un hombre de palabra y nunca renuncio a un combate. No obstante, en cuanto acabemos con esto, mi deuda estará saldada. ¿Me parece bien? Suspiro. Si no hay forma de disaudiros, supongo que no me dejáis más opción que yo también. Como futura protectora, no puedo permitir que le pase nada al Sumero. Ese es el espíritu. Resígnate a tu destino. Venga, métete en mi cabeza. Que me meta... ¿Qué? ¡Devorar a toda la población! La protectora en prácticas, Kushi, se une con su rock. Altun. Altun. Altuntun. Pasiva. Sobre los modos. Kushi y Altun tienen dos modos. Montados y de pie. Tienen distintos atacos según el modo en el que estén. ¡Ay, Dios! Cambiar el modo. Kushi y se montan Altun para arriba. Para desmontar, usa para abajo. Mientras está montado el ataque para arriba. Consume todos los... Algo. A más algo. Más daño y tiempo de suspensión. Pues... Vale. Bueno, yo creo que me voy a quedar con Tungar. Principalmente porque es más simple. Vale. ¡Ey! Mi mascotita ha vuelto... No me acuerdo cómo se llama. Bichito. Bueno, ahora la cosa está en que yo estaba convencido que podría volver tarde o temprano a la fortaleza. Para ese área en la que no he estado. Me he equivocado. Oye, lo que me estoy preguntando es... Si no hubiera ido a rescatar a Tungar... ¿Habría muerto al caer la fortaleza? ¿Esta es la dirección en la que tengo aquí? Vamos a ver qué había en la otra. Pues lo que hay es un punto de guardado. Esto ya me parece bien. Y... Y... Yo creo que podemos dejar aquí el capítulo por hoy. Que me ha salido más largo de lo que esperaba. De hecho aquí... ¿Qué es eso? Oh. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a pausar antes de que venga el capítulo. Oh, espera, espera, espera. Antes de nada. Vamos a hablar con... La nueva miembro de nuevo... Esta sí que tiene que estar con esta. Vaaaale. Escalar el Montessuremus y Permisoma en contra de todo lo que me enseñaron los protectores. Bueno, pues aquí estamos. Así que aprovechemoslo al máximo. Muy bien. Asna, muy bien. Tú sí que sabes. Pues lo dicho, que lo vamos a dejar aquí con hoy. Con otro miembro... Dos miembros más en nuestra mente. Nuestro reino interior... Esto se llena un montón. Le va a pesar la cabeza el día que tenga... Resaca... El día que tenga una migraña o algo por el estilo, va a saber que risa. Hemos estrellado una fortaleza volante. Nos hemos enfrentado a Jafar. Voy a intentar llamarle Jafar en Meterrabanabar. Es difícil porque poner voces, leer y al mismo tiempo pensar chistes es complicado. Y lo de las voces puede haber sido mala idea. Sabía que había muchos. Y aún así me he metido en este frego. Bueno... El sacrificio que hay que hacer para hacer de un let's play entretenido... El juego es entretenido, no neguemos. De hecho, miramos este fondo. Este fondo es la hostia. Lo de fondo no lo tengo muy claro. Si son montañas nevadas o... Es hielo puro. Igual estamos en un iceberg o algo por el estilo. Eso lo iremos viendo más en el siguiente capítulo. Que a la derecha tenemos guardias y a la izquierda un puente. Cualquiera de las dos cosas puede ser el camino a seguir. Y cualquiera de las dos cosas puede ser simplemente un tesoro al final. O un personaje. Mmm... Interesante. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!